Hola disfrutones, en esta ocasión os vamos a enseñar dos ciudades muy interesantes del interior de Portugal más o menos en la zona central, la zona de la nariz Monsanto y Tomar, de hecho Monsanto no veremos solo el pueblo sino los alrededores que son también muy espectaculares y muy bonitos y actualmente estamos en Tomar, concretamente lo que veis aquí arriba es el Convento de Cristo Ahora os contamos ¿Sabéis que a tomar la llama en la ciudad de los Templarios? ¿Por qué? Pues principalmente por su castillo y el Convento de Cristo que fue construido en el siglo XII por los caballeros de esta orden Tanto el castillo como el convento fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Los Templarios ayudaron en la reconquista de las tierras portuguesas a los musulmanes Y por tanto aquí les estaban muy agradecidos Cuando el Papa Clemente decide suprimir la orden El rey Dinís les mantiene todas sus propiedades pero se reconvirtieron a la orden de Cristo Es decir, le hicieron un poco de truquí al Papa En 1581 el rey de España Felipe II reunió a las cortes aquí en este castillo para oficializar que también era rey de Portugal El convento tiene dos claustros, ambos son góticos y el más antiguo es este, el claustro del cementerio Y este es el del lavadero En ese puesto donde aprovechaban los monjes para lavar los hábitos Los hábitos y más cosas Eran ellos muy austeros, no tenían muchas cosas La charola o esta papilla en redondo que podemos ver es la parte más antigua de la iglesia Es la que construyeron los templarios a imagen y semejanza del templo del santo sepulcro en Jerusalén Impresionante la capilla pero yo creo que lo que hay detrás de José es como un lápiz gigante El típico lápiz gigante de los cruzados Pues una señora muy amable nos ha explicado que era el tubo del órgano Que lo ponían de esa forma para que no hiciera eco Bueno Elvis, pues nos has traído a un alojamiento rural Está muy cerquita, muy cerquita de un pueblo que se llama Castelonobo al que iremos luego Pues mirad, es como una casa de pueblo así, de piedra Esto es lo que es un antiguo horno para el pan Todo de madera Ha venido la señora que es muy maja y nos ha traído un zumo de una limonada La habitación es que tiene aire acondicionado allá arriba Ahora mismo estamos en Castelonobo Un pueblo muy característico de la Beira Baixa Todo con el suelo empedrado, las casas de piedra Y también asentado en las propias rocas de la montaña Pasear por aquí ahora mismo es una delicia Porque corre un airecito que además no viene fenómeno para despejarnos Porque nos hemos echado dos horas y media de siesta Y yo otra vez me he equivocado con el calzado Disfrutonas Mira, traigo estas zapatillitas Para esos adoquines de piedra pues se me van clavando todos Fíjate es que la calle está hecha de adoquines y roca Todo esto es roca Ahí al fondo se ve el antiguo castillo que está derruido Monsanto es un pueblo precioso encima de una montaña Y fue bautizado como la aldea más portuguesa en Portugal Tiene otra cualidad muy curiosa El pueblo, las casas están incrustadas en grandísimas bolas de granito Boloncios de toneladas que supongo que hace millones de años Cayeron de arriba de la montaña Y el ser humano ha sido capaz de ir construyendo casitas En los huecos que han ido dejando esos grandes boloncios de rocas O eso, unos gigantes jugaban aquí a la petanca Y dejaron una pedazo de bolas gigantescas Monsanto tiene un castillo en todo lo alto Es el típico pueblo fronterizo de la raya Que llaman aquí entre España y Portugal Que con las guerras que hubo Pues es normal que todos los pueblos de la frontera Estén amurallados y tengan arriba un castillo como este Este castillo lo construyeron los templarios Y es la parte más antigua del pueblo Y alrededor del castillo había como una especie de ciudadela Que ahora ya está en ruinas y ya no existe ¿Veis? Estamos ahora en las almenas del castillo Se ve todo el valle Bueno, pues aprovechamos para visitar algún pueblecito más De esta región de Beira Baixa En este caso es un pueblecito muy pequeño Que se llama Idaña Abella Algo así como Idaña la Vieja Es un pueblecito que está poblado Desde la época de los romanos De hecho se fundó en el siglo I a.C. Y vamos a darle un paseo Las murallas romanas están súper bien conservadas Además hay un paseíto que te lleva por ellas No dejan ver lo que tiene verdaderamente el pueblo, ¿verdad? Es que llegas aquí a las murallas y dices Son cuatro piedras Y de repente entras por algún callejón Y ahí está el pueblecito Aquí hay restos arqueológicos Tanto de casas romanas Como de iglesias visigodas Con lo cual pues se demuestra Que este es un pueblo muy antiguo Con mucha historia y mucho pasado Esta es la casa rural en la que estamos En lo alto de Peña García Mirad qué bonita Hola pequeño, ¿qué pasa? Esa de ahí es nuestra habitación Disfrutones Última parada en Peña García Que es un pueblecito que está muy cerca de Monsanto Y apenas 30 kilómetros de la frontera con España Hace honor a su nombre de Peña García Porque está en lo alto de una montaña Y de hecho estamos ahora mismo en el punto más alto del pueblo Un castillo templario del siglo XIII Que las vistas desde aquí son espectaculares del valle Por detrás de la iglesia empieza un camino de 3 kilómetros Para ir viendo los restos fósiles de hace 450 millones de años Bueno, yo los bichos que he visto aparece como cucarachas viejas De hace mucho tiempo Pero bueno, son restos muy importantes Trilobites concretamente Cucarachas Yo a la gente no sé por qué tiene tan fácil el saber por dónde van los caminos José me ha dicho que hay que ir siguiendo esta indicación Hemos recorrido 20 metros y ya nos hemos equivocado dos veces Con lo cual esto tan fácil no me parece Bueno, pues que sepáis que no hemos encontrado ningún fósil de cucarachas De estas antiguas Nos hemos tenido que dar la vuelta porque ya se nos iba a hacer de noche Mañana José tendrá otra oportunidad Que ya va a ir él Cuando se vaya a correr Y va a ir por otro lado a ver si ve algo Y lo podemos enseñar Aquí al lado del parque infantil hay un tanque No me puedo dejar de reír Pero es que es verdad Realmente es un memorial A lo que llaman los portugueses las guerras de ultramar Que fueron las que combatieron En cuanto a la independencia de las colonias que tenían en esa época A principios del siglo XX Y también hay un homenaje a los combatientes de Peña García Que estuvieron en la Primera Guerra Mundial Otra cosa curiosa de Peña García Es que tienen un horno comunitario Este es el desayuno Y este es el pan Que hemos visto antes Bueno disfrutones Pues desde la casa rural Que hemos cogido aquí En Peña García Impresionante también el desayuno Esto era un avispa Pero ahora enseguida vuelve Sandra Mi excursión corriendo a ver los fósiles Ha sido un poco desastre Porque ni he podido correr Porque la pista era muy complicada Ni he visto más que uno Puedes dar fe de que hay fósiles Sí Y de que hay una casita en la que te lo explican Lo ideal sería ir con alguien del pueblo Y que te expliquen muy bien dónde están Y todo eso Este vídeo se complementa muy bien Con el otro que hemos hecho Sobre el Erizeira y la costa de Cascais y demás Que os dejamos aquí arriba el enlace Ya sabéis que vamos recorriendo Portugal En trocitos, en trámites Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Que es importante para nosotros Que lo ampliemos cada vez más Y que nos tenéis en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Todos los días subimos alguna cosita Que seguro que os interesa Escribidnos, mandadnos un mail Con cosillas que nos queráis comentar Oye, comentarios si nos equivocamos También nos los hacéis Que todo el mundo se equivoca Y enseñadnos vuestros pueblos Y vuestros secretillos Y las fiestas populares Y los platos típicos Que ya sabéis que nos gustan mucho Así que os esperamos En una nueva escapada En Viajando a Nuestro Aire Adiós 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 Adiós